Música Este acto de hoy es especialmente entrañable porque con él intentamos recuperar la cercanía. Durante los dos últimos años la universidad ha abandonado todos los actos lúdicos y por eso hoy con todos vosotros celebramos no solo vuestra graduación sino el reencuentro de la comunidad universitaria y la ilusión de ir recuperando la normalidad. Queridos egresados, habéis llegado al final del camino en unos momentos complicados. La universidad es una gran familia y lo que mejor identifica a las familias es que dan a sus miembros alas para volar y raíces para volver. Como bien nos ha indicado la presidenta del Consejo de Administración la pandemia nos ha afectado al orden mundial y personal pero tampoco debemos olvidar lo aprendido que nos ha hecho más comprensivos y solidarios. Y un reconocimiento a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a todos aquellos que desde el anonimato han contribuido a mitigar sus consecuencias. Pero paradójicamente esta circunstancia ha puesto de manifiesto que nuestra Universidad Isabel I es una universidad de vanguardia. Su apuesta por la enseñanza online con las nuevas tecnologías ha demostrado ser útil y eficaz para mitigar situaciones excepcionales. Hemos pasado en todos estos años diferentes estados de ánimo. Momentos de angustia por el miedo a lo desconocido pero también momentos de alegría. Cuando recibíamos la calificación a un trabajo en el que para realizarlo nos habíamos tenido que acostar a altas horas de la madrugada cuando salía la plantilla veíamos que estaba superado. A la universidad por su constante dedicación en mejorar para que sus alumnos adquieran conocimientos de calidad por creer en nosotros, por ser el pilar de apoyo que ha sustentado nuestra ilusión. Todo ello, todo ello por amor. Quiero dar las gracias de todo corazón al personal de Administración y Servicios y al personal docente e investigador de la universidad por su compromiso y esfuerzo. Teníamos que poner todos los medios a nuestro alcance para hacer posible que la normalidad académica prevaleciera en un contexto de total y absoluta anormalidad como era la crisis sanitaria de la pandemia. Estáis preparados para un mundo nuevo porque tenéis que ser conscientes, todos y cada uno de vosotros, de lo que sabéis, de lo que podéis y de la gran importancia, de la tremenda importancia que tiene la formación. Y estáis, os lo garantizo, sólidamente formados y debéis seguir formándoos. Enhorabuena.